Todo lo que sucedió la semana pasada, pues más de 300 fans se reunieron para ver Top Ten y aquí lo que sucedió. Definitivamente el fenómeno K-Pop está causando revuelo y es por esto que cientos de fanáticos de este género y por su apoyo del Top Ten se reunieron para ver el programa y el lugar estaba a reventar. Antes de comenzar platicamos con algunos seguidores de Super Hueso Colorado y nos contaron sobre su pasión por el pop coreano. Y los datos duros salieron a relucir. Y las chicas no se quedaron atrás. Son tan fans que copian el look de sus ídolos. Si donde se corta el cabello se lo pinta o solo eso, yo me lo corto. Yo me lo corto igual que el que YouTube de Turbía porque mamá me dice ¿por qué te cortas el cabello como un niño? Y llevan su pasión más allá de la música. Muchos que hemos aprendido a cantar en japonés y coreano. Llegó la hora de ver el Te Contamos coreano en Top Ten. Los que más causaron revuelo fueron Lucifer The Shiny, Mirati y Big Ben Tonight. Amigos de Top Ten no se pierdan la cobertura de K-Pop. Oye Talina, la neta es que hemos estado muy muy consentidores con nuestros fans del K-Pop porque se lo merecen. Yo creo que podemos ser todavía un poquito más. Así es.